Los tres chiflados, Curly, Larry y Moe, en La Polca del Chifladito con Robert Williams y Vernon Dent. ¿Qué les parece? No hay cerveza. Con esta ya son 16 bares a los que entramos. Ni una gota en toda la ciudad. Oye, tengo una idea. Cállate, no quiero oírte. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo fabricar cerveza Pantera Pilsner por J. Pantera Pilsner? Muy bien, estamos listos. Tenemos las indicaciones y los ingredientes. Déjenme ver. Para fabricar 10 galones de cerveza se echa una bota de lúpulo. Una bota... Un bote. Un bote. Y un bote de cebada en un gran hoyo. Hoya. Hoya. Después se llena con agua caliente. Caliente, tostadas calientes. Cállate, payaso. Sí, señor. Ve por el agua. A la hora. Anda. Muy bien. Yo abriré la malta. Tú abre la bota. El bote. Sabes, me gustaría probarla ya. ¿Y qué más hay que hacer? Ahora te digo. Esto ya lo hemos hecho. Mezclar los ingredientes. Ver, página 27. ¿Qué te pasa? Fue un accidente, Moe. Fue un accidente. La olla se ladeó. Como tu cerebro. Cálmate, Moe. Soy un ciudadano. Ven aquí, tonto. Toma ese trapeador y limpia el piso. Y es una orden. Presente en armas. Ya. Armas al hombro. Ya. Media vuelta. Ya. ¿Qué es lo que te pasa? Nada. ¡Bondísimo! 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 ¡Fue un trabajo! ¡Major! ¿Qué estás haciendo? Bueno, ya está. Veremos lo que sigue. Echar tres panes de levadura. ¡Tres! Yo contestaré. Está bien, Puerco Spin. La levadura. ¡Sí! ¡Larry! ¡Es para ti! Bueno, tendré que hacer esto yo mismo. Uno. Dos. Tres. Tres. Está bueno. Oye, Moe, es para ti. A ver. ¿Dónde iba? Ah, sí, la levadura. Sí, habla, Moe. Lo tendré que hacer solo, según veo. Ahora, sí, sí. ¿Qué más sigue ahora? Ah, sí, las botellas. Muy bien. Sí, perfecto. Algo de aquí. ¿Sí, dime? Uno, dos, tres. Sí, me parece muy bien. Correcto. Adiós. ¿Y ahora qué? Oigan, ustedes, vengan a ayudarme con las botellas para cuando esté lista la cerveza. Muy buena idea. Vamos. ¡Miren! ¡Se está derramando la cerveza! ¡Pero pronto! ¡Sáquenla, rápido! ¡Usa otro cubo! ¡No! ¡No! Tengo una idea. Bueno, dile pronto. Echa aquí. ¡Qué torpe eres, santa! ¡Eso me da otra idea! ¡Dila, rápido! ¡Sí! Aquí. Ya está bien. Aquí está el sabio, niños. Eso es lo que dices. Por lo menos, el sabio. Aquí hay otra. Toma. Aquí está. Toma, aquí hay más. ¿Quieres? Eso es. Siga trabajando, muchachos. Éxito. Éxito. Miren toda la cerveza que tenemos, muchachos. Triunfamos. Caracoles, no me gusta fracasar, pero parece que algo salió mal. Estás loco. Seguimos las indicaciones. Yo mismo eché la levadura. Tú eres el que está loco. Yo fui el que se la eché. Los dos están locos. Yo eché la levadura. Todos echamos levadura. Torpe. ¿Quién te dijo que tú la echaras? ¿Ves esto? No. Te voy a... Bebiéndotela, ¿eh? Esta fue la última. Ciento ochenta y cinco botellas. Ya no sufriremos por cerveza. Miren estas botellas. Cientos de botellas. Cervezas para nadar. Cerveza para lavar la ropa si queremos. Estamos repletos de cerveza. Es formidable. ¿Qué dicen de una comida alemana? Seguro conseguiré malteada y pastel de manzana. Y yo tostadas quemadas y huevos podridos. ¿Tostadas quemadas y huevos podridos? Sí, a mi solitaria le gusta mucho. Anótalo. Esta vez los has metido en un lío grande. Sí, el señor vendió una botella de cerveza. ¿Cómo iba yo a saber que era un detective? Y además abusaste cobrándole precio de mercado negro. Ah, ya no lloren por una simple botella. El juez dijo que comportándonos bien saldríamos en ocho meses. Sí, además antes de que nos capturaran nos divertimos mucho. Y podemos seguir divirtiéndonos. ¡No! ¡Oh, Corley! ¡Eres un talento! ¡Es un senso! ¡El guardia! ¡Hola! Bien, por aquí, señores. ¡Ey, espere! ¿Qué tiene ahí? ¡Anginas! ¡Anginas! Eso es muy malo. ¡No, señores! ¡Listo, Al! ¡Colóquense allí! Un poco más acá. ¡Así está mejor! ¡Aquí más luz! ¡Así está mejor! ¡Qué silencio, Jackie! Espero que la cerveza no se tire. ¡Cóllate! ¡No! ¡Calma, mi corazón! ¡No! ¡Aquí más luz! ¡Mow, la cerveza está hirviendo! ¡Cállate! ¡No podemos hacer nada ahora! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Va! ¡Los colgaré por eso! ¡No nos quieren colgar! ¡Somos inocentes! ¡Somos inocentes! ¡Les digo! ¡Y me lo dices a mí! ¡Sí, nos van a colgar! ¡No! ¡No! ¡Soy muy joven! ¡Oh, soy demasiado joven y bello! ¡Ay! ¡Bueno, muy joven! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Anda! ¡Cállate! ¡Nos quedan 24 horas de vida! ¡Piensa! ¡Anda, hazlo! ¡Hazme caso, muchacho! ¡Piensa, piensa! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Me duele la cabeza! ¡Qué gracioso! ¡Joclon! Tenemos que salir de aquí. ¡Oh, si tuviéramos un serrucho! ¡Oye! ¿Sirve esto? ¡Ay, ya! ¿De dónde salieron? Los cambié por corcholatas. ¿Es serrucho musical? ¡Sí! ¡Toca hasta rapsodias! ¡Una rapsodia en tu cerebro! ¡Vamos a cerrar los barrotes pronto! ¡Un momento, un momento! ¡Dejen hacer esto quien yo lo he hecho antes! ¡Serruchar! ¡Dame una casa! ¡Donde el púfalo y el velado! ¡Ortea! ¡Anda! ¡Venga, en guardia! ¡Mira! ¡Hola, muchachos! ¡Buen día! ¡Hola, Boncha! ¡Qué bueno es estar de regreso! ¡Bien! ¡Hola, Blanqui! ¡Oh, Blanqui! ¿Qué te has creído? ¿Por qué no te largas y nos dejas en paz? ¿Ah, quieres un buen porrazo en la nariz? Un golpe en la nariz, ni siquiera podrás tocársela. ¿Con que no podré? ¡Golpéame fuerte! ¡Pero con ganas, para que me duela realmente! ¡No le des oportunidad! ¡Golpéalo! ¡No dejes que se te escape el viejo! ¡Y veas cómo le duele! ¡Golpéalo entre los ojos! ¡Tonto es el alcaide! ¡Hábleme, alcaide! ¡Diga unas sílabas! ¡Algunos adjetivos! ¡Tú, Torpe, trae agua! ¡Vamos, alcaide! ¡Sólo fue un accidente! ¡Ya está volviendo en sí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, y esa arena no es agua! ¡Vamos, vamos! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Vamos, ustedes siguen trabajando! ¡Ya se fue! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Hey, prisioneros siete y ocho! ¡Traigan la carreta y el caballo para que ustedes la carguen de piedras! ¡Está bien! ¡Hey! ¡Tenemos que estar alertas para el 41144! ¡Tal vez sea el alcaide! ¡Sí! ¡Yo les aviso! ¡A trabajar! ¡Oh, y más todonte, ¿qué te pasa? ¡Un insecto! ¡Me está molestando! ¡Un momento! ¡No te muevas! ¡Gracias, mom! ¡No fue nada! Olvídalo, cabeza hueca. ¡Ahora tenés que pagar esta herramienta también! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, póngalas ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, póngalas ahí! Ustedes tres, vengan conmigo. ¡Tienen que pintar algo! ¡Vengan! ¡Usted regresa a su trabajo! ¡Anden! ¡Lleven esos cubos y pinten el edificio 6! ¡No! ¡No! Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Vas a ver, lechuza desplumada? Es él. Tómero ahí. ¿Eh? ¿Cómo sabe mi nombre? Hey, vinimos a sacarte. Sí, así es. Magnífico. ¿Cuándo escapamos? Este es el plan. ¿De qué se trata? ¡Un momento! ¡Todos juntos! ¡Ahora! Tomen las brochas y pinten. ¡Vamos! ¡A trabajar! Ahora sí, parecen uniformes de policía. Tú lo has dicho. Nunca notarán la diferencia. ¡Salgamos ahora! ¿Verdad! Perdón, le quedó un lugar blanco. ¡No! ¡Vamos! ¡Qué listos, ¿no? Dejen los incomunicados. Otra. Otra más. Un momento. Esta no es de utilería. No soy tonto. Bueno, muchachos, al fin libres. Gracias, alcaide. No hay por qué darlas. Que vuelvan pronto. Al fin libres. He esperado por esto durante 40 años. ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a conseguir una hermosa y gran botella de cerveza. ¿Ah, sí? Ven acá. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¡Abra la puerta! ¡Uno que regresa! ¡Vamos, hijo! Vamos a asolear nuestras hermosas barbas. ¡Oh, sí! ¡No! 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 ¡Gracias!